Siempre viví en la pobreza de morro, no tenía nada Batallándole a la vida la cosa estaba pelada Muchos presumían de lujos, ni un refresco yo compraba A la edad de catorce años me fui para Chilpancingo Varios jales me aventé junto con unos amigos Siempre me gustó el desmadre pues por todo me la rifo Llegando hasta Cuernavaca y le chingué bien macizo Y me regresé para atrás y me vine a mi ranchito Donde crecí yo feliz junto con mis carnalitos Esa infancia fue cabrona pues no había ni pa' comer Pensándolo ya en grande lo tenía que hacer Porque nada es imposible si lo sabes hacer El tiempo así fue pasando pero la suerte cambió Lo cabrón ya no se quita de herencia lo traigo yo Lo que vale la persona eso claro lo tengo yo Para tener un buen mando hay que hacer bien las cosas Porque para andar en esto lo que importa es el cerebro Yo los cargaba bien puesto para lograr lo que ahora tengo Tienes que pasar niveles la muerte es parte del plan Nunca tienes que temerle para poderlo lograr Lo difícil nunca es fácil Eso me decía mi apa Y un saludo a todos sus camaradas Que siguen arremangando Y no se agüite con pasica Los consejos que me dio yo los traigo bien presentes Nací para ser cabrón sin ofender a la gente Porque el tiempo en el que estamos el respeto es lo más fuerte Lo que el destino te dé no te debe sorprender Pues lo que siembras cosechas un dicho lo dice bien Pero gracias al de arriba yo aquí sigo siempre al cien Hoy me paso en carros nuevos gastando mi dinerito Aunque hay muchos ofendidos me la llevo tranquilito De traiciones yo me cuido y soy amigo del amigo Mucha gente se te arrima cuando te ven con dinero Pero si te ven jodido nomás te miran de lejos La vida a veces es corta tenemos que comprenderlo Al lado de mis cuatro hijos yo me siento bien contento Porque gracias a Diosito son lo más grande que tengo Y si algún día ya no estoy los cuidaré desde el cielo Pero mientras que eso pase los quiero mirar sonriendo No se agüiten mis amigos aquí yo no soy eterno Recuerdenme como siempre por esos buenos momentos Las mujeres que yo tuve no me volverán a ver Siempre tuve la que quise muchas ya lo han de saber Unas se quedarán tristes porque este cabrón se fue La que venga bienvenida y la que se fue también Nunca le ruegues a nadie que hay muchas pa' escoger Soy el sica de la sierra por si lo querían saber Al lado de una güerita y una morena también Así soy de enamorado pues que le vamos a hacer